¿Qué tal amigos? Bueno, en este vídeo les voy a mostrar un aplique que es para embutir en placas de yeso. Bueno, este aplique es de un cliente que estaba falseado el portalámparas. Entonces digo, bueno, voy a ver si se lo puedo cambiar totalmente, para darle una mejor autonomía, o sea, completo. Y me llevé la sorpresa que cuando fui a buscarlo en casa de iluminación y de electricidad, me dijeron que está en extensión, que ya no se fabrica más. Que hay otro tipo de apliques, que son para las tipo dicro LED, y este que ya no se está usando. No se está usando porque es antiguo, tiene como 15, 20 años o más. Entonces, no me quedó otra que cambiar el portalámparas central, como ustedes están viendo. El viejo lo tiene costado, que estaba falseado, y me quedó mejor que antes. Entonces, me puse a trabajar sobre esto, lo tuve que adaptar, y la verdad que quedó mucho mejor que antes. Así que bueno, yo voy a pausar el vídeo y se lo voy a mostrar. También, lo que hice, le cambié los chicotes de cable, los polvalicé y le puse una bornera. Esta es la vista desde atrás. Esa parte va embutida, los resortes de costados agarran a la placa y sostienen al aplique. Esta es su tertoma. Así como lo ven, va embutido en las placas de yeso. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse. Y lo que digo siempre, en estos videos siempre se puede mejorar y lo único que pido son críticas constructivas. Esto es todo amigos, hasta el próximo video. Adiós.